Música Estás cerca y no puedo soportarlo Música Música No pensé me destrozar a Blanco y no destroce a Casper No discutí con mi papá, yo soy Steven Universe Estoy bien Muy bien Hola Connie, ¿qué hay? Steven, bien, al fin respondiste ¿Cómo estás? Estoy super, nunca estuve mejor ¿De verdad? ¿No has tenido más problemas con la hinchazón y el brillo rosa? Um, nope ¿Cómo estás?